¡Toma, gatito, 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 gatito! Repampa nos estaba rastreando una forma de vida alienígena, pero no esperaba que fuera tan hermosa. Esperó no estar interrumpiendo algo. Solo estaba intentando recuperar estos maravillosos gatitos. ¡No te detengas por mí! ¿Puedo esperar? ¡Oh, tú eres el gordito! ¡Eres perfecto, gatito! ¡Oh, sí que lo eres! ¡Saca ese gato de tu boca ahora! Lo siento, perdí los estribos, señorita, pero los gatos no son comida. Creo que estás equivocado. Mi chistoso amigo alienígena de la televisión me dijo que los gatos eran el mejor manjar de la Tierra. Y uno no debe ignorar el consejo de un chistoso amigo alienígena de la televisión. ¡Sácalo de tu boca! ¡Los gatos son mascotas! Ahora ámalo, dale besos, ráscalo detrás de las orejas, hazle mimos hasta que empiece a ronronear. ¡Ya me doy cuenta! ¡Oh, los gatos son dulces! ¡Pero no para comer! ¡Genial! ¡Oh, y únete a mi equipo de superhéroes! ¿Ya puedo tomar uno? ¡Oh, sería una pérdida de tiempo para todos!